Buenas tardes clase Buenas tardes señoras y gorras Fila militar Si señora Muy bien Y una fila muy loca ¿Cómo es una fila? Muy loca Una fila militar Si señora Fila de monos Si, si, si Y una fila de gorilas Uuuu Uuuu Una fila de elefantes Pingüinos Pingüinos Para Robots Para Vamos a contar De 10 a 40 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 18 ¡Espanio! ¡Adiós! ¡Adiós, Inglés! 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 ¡Adiós!